¿Qué es Serra? ¿Qué es Serra? Es que cada partido variamos para tratar de ganarlo, en función nuestra y en función del rival. O sea, nosotros estamos permanentemente cambiando las cosas. Pero la esencia es a la que no va a cambiar nunca. Nosotros no somos por naturaleza más atrevidos que conservadores. Y esta es la esencia. El sistema no tiene nada que ver. Porque cuando tú tienes el balón lo que haces es tratar de hacer daño como hacen todos los equipos y cuando no lo tienes tratas de defender. Y para eso, o sea, nosotros cuando tenemos el balón hemos variado cantidad de veces nuestros planteamientos. Los hemos cambiado. Hay días que salimos con dos jugadores desde atrás, con los dos centrales. Otro día se incorporamos a Javi. Otro día proyectamos a nuestros laterales más altos, más bajos, en función de cómo nos aprieta el rival. O sea, son cosas que permanentemente estamos trabajando. No es que salgamos al campo a hacer siempre lo mismo en absoluto. Cada rival que tenemos unos nos aprietan con más intensidad arriba y tratamos de variar. Tenemos alternativas suficientes para jugar en largo, para jugar a un lado, para jugar por dentro. O sea, estamos permanentemente cambiando las cosas en función del rival. Lo que no vamos a cambiar es nuestra esencia, nuestra filosofía. Esto es lo que no sé cuando se habla de cambios. Yo no soy una persona en absoluto. Soy radical para la esencia. Porque si yo tuviera que hacer lo que hacen otros equipos, de esperar atrás, en defensa, meterse diez tíos atrás y salir a la contra las dos o tres veces que pueden salir, pues seguramente no valdría para explicar y para transmitir esas cosas a mis jugadores. Yo, ¿qué hago? Pues trato de apretar arriba. Cuando tengo que apretar, trato de esperar un poco más en una zona intermedia, en una zona de repliegue donde me permita estar más cerca de la portería. Trato de juntar a mi equipo, de que sea sólido, de que sea consistente. O sea, vosotros analizar de verdad, con un poco de criterio sobre las cosas que estoy diciendo, analizar los partidos. Y veréis que Richa y Rafa o Antonio, pues hay veces que juegan más adelante, otras veces juegan más atrás. Algunas veces Javi se pone por detrás. Algunas veces mandamos a nuestros interiores más altos, más bajos. O sea, estamos permanentemente cambiando las cosas y tratando de hacer daño al rival de la manera que queremos hacerle. Y cuando no tenemos el balón, que nadie piense que es que nos desentendemos de la faceta defensiva en absoluto. Todo el mundo tiene que tener compromiso. Claro que es cierto que hay muchas cosas que tenemos que mejorar. El otro día hemos perdido 25 balones en las segundas jugadas. Eso no tiene nada que ver con la forma de jugar. En absoluto. Eso tiene que ver con la atención, con la inteligencia del futbolista en un momento determinado para intuir dónde va a caer el balón después de que un compañero tuyo con un rival disputa el balón. Ese tipo de acciones son 20, que se lo he dicho a los jugadores, ese tipo de acciones son 20 acciones en las que tú puedes recuperar el balón e iniciar una posesión y un ataque. Y si los pierdes son 20 oportunidades que le das al rival para recoger el balón. Entonces hay que estar absolutamente concentrado en esas disputas. Ahora, tenemos que tener claro los futbolistas que tenemos. También. Pero esto es mucho más amplio que cambiar cosas por cambiar. Si a veces los cambios que se producen, como yo leo algunas cosas y piden cambio de entrenador, es verdad. Y realmente llevamos este club, por poner un ejemplo, porque esto pasa en todos los lados. ¿Cuántos cambios de entrenador se han producido en los últimos 10 años? Que la gente se queja. ¿Cuántos? Si el camino no está en cambiar de entrenador o de jugadores, está en tratar de hacer las cosas bien, estabilizar muchas cosas, poner orden y tener cierta confianza. Porque evidentemente nosotros no podemos ganar solo porque seamos el Betis. Ya lo he dicho aquí muchas veces. Tenemos que ganar a través de hacer bien las cosas y de mejorar al rival. El otro día el Girona, el Girona, cada partido se le quedan tres veces delante del portero solo. Cada partido. ¿Pero cambian? No, no cambian. Y están expuestos cada vez que te quedas delante del portero solo a que te la metan. ¿Y cambian su manera de jugar? No. ¿Por qué? Porque les va bien de esa manera. Y porque les compensa aún con ciertos riesgos que asumen. Porque el otro día la primera jugada clara, es verdad que la tienen ellos un poco sin ángulo en un tiro, desde casi la línea de fondo que para Adán, pero la jugada más clara del partido la tenemos nosotros. Y es una jugada que se queda Andrés delante del portero solo, que está trabajada, que está estudiada, que está analizada y que hay trabajos, entrenamientos que están hechos para que esas cosas pasen en el campo. No pasan a veces porque sí. Y dependes a veces de la inteligencia de los futbolistas, de los recursos que tengan para dar un buen pase, hacer un buen control, leer esa acción. O sea, esto es muchísimo más amplio que decir cambiar, pero cambiar, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? La esencia, yo voy a cambiar de como soy. Yo, si yo no puedo cambiar, si yo soy como soy, igual que todo el mundo es como es, puedo cambiar detalles, transformar cosas, pero la esencia que uno tiene, de la que vive desde la que se ha alimentado durante 40 años, eso no puede cambiar. Uno es como es. A Simeone, ¿vosotros creéis que le podéis cambiar? A Machín, que el otro día estuve hablando con él, a todos los entrenadores y todos, a Mourinho, puedo decir, a Guardiola, ¿podéis cambiarles? Y que la solución cuál es, cambiar al entrenador porque no nos gusta el modelo de juego que tiene, pero si tampoco gustaban los otros, o esa esencia, si esa esencia tampoco valía para mucha gente, la anterior, la del último o los últimos entrenadores que han vivido aquí. Si yo llevo 40 años tratando de encontrar o de tratar, tratando de controlarlo todo y trabajo, no os podéis ni imaginar las horas que meto para trabajar, para ver, junto con todo mi equipo, para tratar de ver las cosas que pasan en el campo y analizando. No puede ser tan sencillo como decir, hoy que no juegue este es la culpa de que el equipo ha perdido, de que realmente es tan importante que juegue un jugador en lugar de otro a estos niveles. Es importante, claro, pero no es decisivo. Es verdad que todos los jugadores son diferentes, pero no son decisivos. Nosotros hemos jugado con todos y todos, ha habido momentos que hemos jugado bien y otros momentos que no lo hemos hecho tan bien, con todos los jugadores. Yo ya sé que a uno le gusta uno, al otro le gusta al otro, uno quiere jugar a pelotazos, otro quiere jugar en corto, otro no sé qué, pero a mí me han contratado para algo. Y yo creo que de momento, si ya para los resultadistas que les hay y que los respeto muchísimo, no les vale que estemos a tres o cuatro puntos de Europa y a once del descenso, yo este discurso le tenía preparado de verdad para cuando estuviéramos muchísimo peor, no para ahora, porque ahora no nos pasa nada. Ni me voy a quejar de una serie de jugadores que hemos perdido por lesión que eran importantes, ni por circunstancias a veces. Yo trato de que mis jugadores salgan al campo con la confianza que tienen que tener para desarrollar lo que tienen dentro. Y cada día trabajamos para ello y creamos un buen ambiente y un buen clima y hay un trabajo detrás enorme y hay un compromiso de parte de todos los jugadores. Cuando oigo a mucha gente que apela a los huevos, que es verdad, eso yo ya lo doy por hecho que se van a dejar los huevos. No se ganan los partidos con los huevos, se gana a uno. Como se ganan los partidos es haciendo bien las cosas, con inteligencia, mejor que el contrario, porque huevos los ponen todos, los rivales y tú. ¿Qué te hace mejor? Cuando eres más inteligente y mejor que el rival. No porque corras más o trabajes más, sino porque eres mejor. ¿O acaso Iniesta es un exponente de que juega bien porque le pone huevos? ¿O jugadores de ese perfil? Es que hay muchas cosas que podemos estar hablando aquí días enteros de todo esto. Que llevo 40 años y he visto de todo. Y yo quiero transmitir de verdad un poco de confianza y de fe en mis jugadores y en lo que estamos haciendo. Porque acaban de pasar un mes, mes y medio, que igual no estamos con ese punto de lucidez que tuvimos al principio o de efectividad de cara a portería. O ahora es verdad que igual nos están metiendo goles que antes no nos metían. Pero hemos encajado en tres partidos 15 goles. Y en los días restantes hemos encajado 13, me parece. Y no es una mala media. Es verdad que ha habido tres partidos que hemos encajado 15 goles. Y que son muchos goles. Y que es un tema que nos preocupa, pero que nos preocupa de verdad. Y que no afecta solo a los defensas, sino a todo el equipo. Bueno. Ya me he desahogado. Ya me he desahogado.